El reino del revés Los gatitos ladraban, los... Ah, ustedes se ríen y no me creen Escuchen Me dijeron que en el reino del revés Nada el pájaro ni huele al pez Que los gatos no se miauen Y dicen yes porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Nadie baila con los pies Que un ladrón es policía y otro es juez Y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Cabe un oso en una nuez Que usan barbas y bigotes los bebés Y que un año dura un mes Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Va montados al palacio del marqués En caballos de ajedrez Vamos a ver cómo es el reino del revés Son más borfiados ustedes No son como mis amiguitos y amiguitas Ellos saben que yo nunca miento Nosotros también Es muy feo mentir, ¿no es cierto? Sí, claro De acuerdo, nada, nada hay más lindo que decir la verdad Sí Se alegra la vida, dan deseos de cantar, de bailar Mírenme, mírenme, soy feliz Mírenme, soy feliz Entre las hojas que cantan Cuando atravieso el jardín El viento en monopatín Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el verdor de un país Florecido para mí Yo no soy un bailarín Porque me gusta quedarme Quieto en la tierra Y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié En un librito de yuyo Cosas que solo yo sé Y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez Es arrugada y viejita Pero que puede ofrecer Mucha, mucha, mucha miel Del jardín soy duende fiel Cuando una flor está triste La pinto con un pincel Y le toco el cascabel Soy guardián y doctor De una pandilla de flores Que juegan al dominó Y después le estalado Por aquí anda Dios Con regadera de lluvia O disfrazado de sol Asomado a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Huido al tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho, mucho amor Pero a veces hay cosas muy tristes Por suerte que son poquitas Como lo que le pasó A la pajarita pinta El día de San Borombón Cuéntanos, suéltelo con el amor Cuéntenos Yo soy la paz Mi marido era muy alegre Y un cazador me lo mató Con una escopetita verde El día de San Borombón Una bala le mató el canto Y era tan linda su canción La segunda le mató el vuelo Y la tercera el corazón Ay, ay, la escopetita verde Ay, ay, mi marido pintó Y al oírme se ponen triste A todos les pido perdón Ya no puedo cantar alegre Ni sentadita en el limón Como antes cuando con el pico Cortaba la rama y la flor Cortaba la rama y la flor Le dirán que me vieron sola Y sentadita en un rincón Llorando de melancolía Por culpa de aquel cazador Al que mata los pajaritos Le brotará en el corazón Una bala de hielo negro Y un remolino de dolor Ay, ay, la escopetita verde Ay, ay, mi marido pintó ¿Qué pasó? Oh, se quedaron dormidos Despierten, flojos, despierten Vamos, vamos A ver, dicen una palmadita en la carita Ah, sí, sí Ah, pero no tan fuerte No, no, no Eso es, eso es Bueno, ahora a despertarse Y a levantarse ¡Bueno! A levantarse Dijo la rana Mientras espiaba por la ventana Tira con tirita Y ojal con botón Un pajarito que está en la cama Busca el zapato bajo la rama Tira con tirita Tira con tirita Y ojal con botón Upa, dijeron cuatro ratones Y se quitaron los camisones Tira con tirita Tira con tirita Y ojal con botón No halló mi flauta Protestó el grillo Y la tenía en el bolsillo Tira con tirita Tira con tirita Y ojal con botón Una gallina muerta de risa Se pone el gorro y la camisa Tira con tirita Y ojal con botón Y el sapo Y el sapo dice Que disparate Desayunarse Con chocolate Tira con tirita Y ojal con botón Medio dormido Dice el gatito Cuando madrugo Siempre tirita Siempre tirita Tira con tirita Y ojal con botón Tira con tirita Y ojal con botón Bueno, y ahora que están bien despiertitos A bailar, se ha dicho ¿No saben? Oh, bueno, no importa Hagan a un lado la silla, ¿saben? Eso es Eso es Pero sin desordenar mucho Se puede enojar la mamá A bailar con Doña Cortina Pero usted no se enseña Doña Cortina Fina, fina, fina Fina a dormir en mi gorra marina Verla del día fría, fría Fina a caer en mi bota vacía Un delfín que toque el violín Voy a pescar con mi red marinera Y me espera para bailar Loca de risa la espuma del mar Feo cangrejo, viejo, viejo Feo cangrejo, viejo, viejo Ven a mirar del perfil en mi espejo La casirena buena, buena Ven a escuchar mi palacio de arena Un delfín que toque el violín Voy a pescar con mi red marinera Y me espera para bailar Loca de risa la espuma del mar Pícara, hola, sola, sola Ven a jugar con tu traje de cola Señora foca, loca, loca Venga a tocar el tambor en la roca Un delfín que toque el violín Voy a piscar con mi red marinera Y me espera para bailar Lo que me riza la espuma del mar Parece que me entusiasmé bailando Soy más buena para bailar Pero si ustedes se siguen riendo de mí La verdad es que ustedes lo han hecho mucho mejor que yo Bien premio, bien premio Las invito a tomar el té ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero con chocolate! Estamos invitados a tomar el té La que tiras de porcelana Pero no se ve, yo no sé por qué La leche tiene frío y la brigaré Le pondré un sobretodo niño largo hasta los pies Yo no sé por qué Yo no sé por qué Cuidado cuando beban Se les va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué Detrás de una tostada Se escondió la miel La manteca muy enojada La reto en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo llevan preso un coronel Por pinchar a la mermelada con un alfiler Yo no sé por qué Parece que el azúcar siempre negra fue Y de susto se puso blanca tal como la ven Yo no sé por qué Un plato timorato se casó ante ayer A su esposa la cafetera la tarta de usted Yo no sé por qué Los pobres coladores tienen mucha sed Porque el agua se les escapa cada dos por tres Yo no sé por qué Chao, nos vemos al otro lado Chao, 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 chao Chao Peligroso es andar por la calle La calle del gato Del gato que pesca Que pesca y después Se esconde y escapa Pa, 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 pa Lo ves o no lo ves Al gato que pesca allí Allí, allí Sentado en su ventanilla A la gente que pasa a distraer A la gente que pasa a distraer El gato bandí con caña y anzuel Les pesca el sombrero y el moho Ño, 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 ño Y el asunto es, es que se disfraza, sa, 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 sa. ¿Lo ves o no lo ves al gato que pesca allí? Allí, allí, sentado en su ventaní. Pero un día el gato salió disfrazar con gorra de la, de la policía, disfrazado así de una camina. Ta, 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 ta. ¿Lo ves o no lo ves al gato que pesca allí? Allí, allí, sentado en su ventaní. Así pitaza, oyola de nun. Sea de un transeú contra un gato más. ¿Por qué le ha robado el boné? Te, 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 te. ¿Lo ves o no lo ves al gato que pesca allí? Allí, 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 sentado en su ventaní. El gato no puede decirle soy yo. Confundido, confundido, no. Tiene más remedio que llevarse preso al calabo. So, 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 so. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa, qué risa me ve este gato! Lo que le pasó por andar sacando sombreros que no eran suyos. ¡Sí! Este gato es más divertido que el brujito de Gulubú. Todos los brujitos son muy divertidos porque no existen. Solo los hay en la imaginación de los niños que se portan mal. ¡Ah! ¡Ah, sí! Había una vez un brú, un brujito que en Gulubú. A toda la población embojaba sin ton y son. Pero un día llegó el doctor manejando el cuadrín motor. ¿Y sabe lo que pasó? ¡No! ¿Y sabe lo que pasó? ¡No! ¡No, no, 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 no! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacu, la, 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 la. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se embudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando el cuadrín motor. ¿Y sabe lo que pasó? ¡No! ¿Y sabe lo que pasó? ¡No! ¡No, no, 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 no! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacu, la, 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 la. Los chicos eran muy bu, burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección y sufrían el sarampión. Pero entonces llegó el doctor manejando el cuadrín motor. ¿Y sabe lo que pasó? ¡No! ¿Y sabe lo que pasó? ¡No! 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 No, 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 no! Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, una, una, una Ha sido el frujito el uno y único en Gulubú Que lloró, bateó, rafió cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el coactor manejando el cuadrimotor ¿Y sabe lo que pasó? No ¿Y sabe lo que pasó? No No, 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 no Toda la mujería del frujito de Gulubú Se curaron con la vacuna, con la vacuna, una, 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 una Ah, qué linda es la noche Tan llena de estrellitas Parece una gran pelota azul con pintitas amarillas O un zapallo hueco lleno de hoyitos con una vela encendida adentro La noche es una gran señora Que abriga y cumple nuestros sueños Duermo en el altillo con mi camisón apolillado Don, 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 don Duermo en el altillo con mi camisón No son las polillas, son diez mil estrellas que se asoman Don, 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 don Por entre los pliegues de mi camisón Cuando sale el sol, tengo que meterme en el altillo Don, 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 don Duermo en el altillo con mi camisón Cuando yo aparezco, todos duermen y la araña teje Don, 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 don Salgo del altillo con mi camisón A ver si adivinas, a ver si adivinas A ver si adivinas quién es esta Don, 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 don Que está en el altillo con su camisón Cuando llegue el papá a casa después del trabajo Pídale que le dibuje un tranvía ¿Qué es lo que es un tranvía? Un tranvía es un carro con tirantes que... Bueno, yo solo puedo cantar lo que es un tranvía Cuéntenos, mi abuelita me contaba de los tranvías ¿Sí? El último tranvía que rueda todavía Se va, se va, se va Qué lástima me da Pues ya no volverá Por un caminito de la cerrín Va el tranvía, tim, 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 tim Pide una manzana y no le da En la esquina, tantalantalán Un tranvía va por un jardín Se equivoca, tim, 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 tim Y se choca con un capitán Da la multa, tantalantalán El último tranvía Que rueda todavía Se va, se va, se va Qué lástima me da Qué lástima me da Pues ya no volverá Si un tranvía le brota un jazmín En el pecho, tim, 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 tim Las hormigas como viajarán De contentas, tantalantalán Si un tranvía se toma una vin Se emborracha, tim, 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 tim Pero si un tranvía come pan No se empacha, tantalantalán El último tranvía Que rueda todavía Se va, se va, se va Qué lástima me da Pues ya no volverá Pues ya no volverá Ay, no te rías De sus monerías Ay, no te rías De sus monerías Muy bien Ahora les voy a presentar Una amiga mía Se llama la monaja Cinta La monaja Cinta Se ha puesto una cinta Se peina, se peina Y quiere ser reina Ay, no te rías De sus monerías Más la pobre mona No tiene corona Tiene una galera De hojas de higuera Ay, no te rías De sus monerías Un loro bandido Le vende un vestido Un manto de plumas Y un collar de espumas Ay, no te rías De sus monerías Al verse la fuente Dice alegremente Que mona preciosa Parece una rosa Ay, no te rías De sus monerías Levanta un castillo De un solo ladrillo Rodeado de flores Y sapos cantores Ay, no te rías De sus monerías La mona cocina Con leche y harina Con leche y harina Prepara la sopa Y tiende la ropa Ay, no te rías De sus monerías Su marido mono Su marido mono Se sienta En el trono Sus hijas monitas En cuatro sillitas Ay, no te rías De sus monerías De sus monerías La monaja cinta Se ha puesto una cinta Se peina Se peina Y quiere ser reina Ay, no te rías De sus monerías Y antes de irme Los invito a ver a los títeres ¡Los títeres! Sí, a ver los títeres A ver, a ver, a ver Dale media vuelta Toca el cascabel Roba caramelos Y en el almacén A ver, a ver, a ver Me caigo, me caigo Me voy a caer Si no me levantan Me levantaré A ver, a ver, a ver Diez y diez son cuatro Mil y mil son seis Mírenme señores Comiendo pastel A ver, a ver, a ver Por la calle vienen La reina y el rey Un oso de mira Y otro de papel A ver, a ver, a ver Este gran secreto Solo yo lo sé Cuando llueve, llueve Cuando hay luz se ve A ver, a ver, a ver Contemos un cuento Uno, dos y tres Que acabe al principio Y empiece después A ver, a ver, a ver El sol cuando sale Se llama José Pajarito chino Canta en japonés A ver, a ver, a ver Los espadachines Con un alfiler Pinchan a la estrella En el amanecer A ver, a ver, a ver